Me esperó la cárcel por haber guardado aquella biblioteca, pero las llamas, las llamas no pudieron quemar mi memoria. Desde ella vuelven cada historia y sus personajes, desde ella. Queridos amigos, la vida, la vida vuelve otra vez a la vida. Fahrenheit 451 de Bradbury para que no nos quemen ni los libros, ni los sueños, ni nada. Es muy importante el proyecto escolar que tiene que ver con la docencia, la CUNYS Escuela. Porque las madres soñaron siempre que este lugar esté lleno de jóvenes, lleno de niños. Y con este programa lo estamos cumpliendo, ese sueño, las madres. Ustedes recuerdan que había algún filósofo después de la Segunda Guerra Mundial, decía que el sentido de la educación es que no vuelva a ocurrir a Auschwitz. Y el sentido de la educación en clave argentina es que no vuelva a ocurrir la ESMA, el Vesubio, el Pozo de Banfield, el Olimpo. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Tenemos claro que educamos también para una épica, para que no se nos embaracen las pibas a los 13 años, para que no se nos doblen en la esquina los pibes por el Paco y para recordar. Porque ese sujeto colectivo del que hablaba Rodolfo Walsh, ese Ustedes, todavía existe, suele atender en Santa Fe y Callao, tocando la cacerolita. Suelen atender en Santa Fe y Callao tocando la cacerolita. Entonces hay que trabajar mucho, lo decíamos con Estela, lo dice Ebe. A ver, no puedo evitar hablar de Néstor mirando el Eternauta. Y esa recuperación del valor de la memoria, porque aquí está el espíritu de los 30.000 compañeros, aquí está Ebe presentísima, aquí está el resto de las madres, pero aquí también están Néstor y Cristina con la decisión política de poner el Estado atrás de la memoria, de la verdad y la justicia. Hoy lo que estamos haciendo es relanzar este proyecto, este programa que tenemos con el Ministerio de Educación, que se llama Elecunias Escuela, y estamos trabajando hoy con docentes que vienen de toda la zona sur de Buenos Aires, que son los que van a traer a los chicos a este lugar. ¿Y qué pasa? Desde esto que van a tener hoy como una especie de capacitación, digamos, de dónde están, qué pasó aquí, y las cosas que nosotros tenemos, digamos, la galería de los rostros, la sala donde uno puede entrar y se va viendo el rostro de los genocidas y las cosas que hicieron ellos aquí. Bueno, todo eso contribuye a la memoria, a trabajar la memoria para recuperar del todo la democracia y la libertad en este país para siempre. ¿Qué más queremos que nuestros niños de 15, 16 años tengan los sueños al alcance de la mano? Siempre decimos que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner y todo el pueblo argentino han recuperado el valor de los sueños. Bueno, que una niña de 16 años ejerza el derecho a expresarse, más allá de formalismos, es lo que más nos interesa. Y por supuesto, trabajamos y vamos a seguir atrás de ese caso y atrás de otros. Nuestros países tienen historias maravillosas en común, pero también tenemos historias horrorosas, terroríficas en común, como fueron estas terribles dictaduras. Y para nosotros Argentina es un faro de libertad, un faro de luz muy importante como país, porque vemos los avances en materia de derechos humanos, en materia de introducción de valores de derechos humanos en los planes curriculares, que es todavía una materia pendiente en Paraguay.